1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Cada vez tomamos un golito en el anterior Uber encuentra nuevas maneras para humillar a los demás Wow Sabes que no tenemos milisegundos No, no es Es el like de Discord No, tranquilo El test de turbautismo Menos mal que la gente no esté viendo esto Porque me da mucha pena Buenas Buenas Bienvenidos a un nuevo episodio De Los Betrayers Tradicionadores Mira muchachos, antes de empezar, ven lo que me regalaron De San Valentín Lo voy a abrir aquí Lo voy a abrir aquí Yo sé que la gente no abre los Funko Pop Me maman el mango Pero marico, no No quiero Yo quiero abrirlo Quiero abrirlo Quiero abrirlo Quiero abrirlo aquí Grinch Sí, no está bonito No Abrir el Funko Pop Marico Yo considero que Perdió todo el valor Le tocó el oxígeno O sea, algo peor Que un Funko Pop Es un Funko Pop cerrado Porque esas malditas cajas son horribles Marico O sea No Míralo Es Neo de Matrix Por si acaso Pero es la versión de Neo de Matrix Que tiene la Cuando está como que en su zone Lo ves todo Ay, no ve Ve Al final Qué bellísimo Qué bonito Este Y también Alfredo Veo que tienes un Veo que tienes como un Una Un globo Un globito Verga, marico Se me fundió el cerebro Para decir globo Mi amigo Mi esposa Me regaló Este globito Y una tarjeta ¿Qué? Ya te casas Tu prometida Tu prometida Verga Ya estoy cagado Yo Si no me invitaste a tú Marico Me voy a rechar Si tú no me invitas Esa vaina En el tallito Les explico Había una cajita De cuatro botellas de esto Que esto Aquí en Estados Unidos Es un poco más caro Que comprar Que la Coca-Cola Normal Porque esto es Coca-Cola mexicana Los que están En Sudamérica Somos privilegiados De Coca-Cola Los que estamos En Sudamérica Somos privilegiados De que La Coca-Cola La hacemos con Caña de azúcar Que es azúcar de verdad Aquí en Estados Unidos La Coca-Cola Se hace con Sirop de maíz Y sale totalmente distinto Ah, pero te la toma Pero otras palabras Peor Claro, por lo menos Se acostumbra Pero es peor Ya la Coca-Cola Ya es Destapado de caño No vas a cambiar mucho La Coca-Cola Se jurde distinto Dependiendo donde esté Bueno, por lo menos La de Chile Igual sabe un paro diferente Porque igual aquí El agua El agua es distinto Pero se hace El agua es distinto En todos lados No, pero el azúcar Aquí por lo menos No es de caña de azúcar El azúcar De en Chile Remolacha ¿Y la es de remolacha? Sí Pero, o sea Toda la azúcar Toda la azúcar De chile refinada Es de remolacha Y para mí Es la misma mierda En realidad Pero toda Toda O sea La que tú compras En el mercado Todo viene de la remolacha Aquí no existe La caña de azúcar Pues Pero Por lo menos La Coca-Cola A mí me gusta aquí La original Sí me sabe igual Marico O sea Que la original Con azúcar Pero la cero Sabe mil veces mejor Que la que sabía En Venezuela Que era intomable No sé Bueno Tú sí te acuerdas Me encantan los text De Dix Siempre con una avena Así que esta mierda No ha sido por coño Marico Tú sí te acuerdas No, no Dix Yo creo que eso fue Incluso antes que tú te fueras La cero la sacaron Del mercado en Venezuela Marico Era horrible No, no Pero es por la avena Del aspartano Que se encarga a cáncer Y eso lo sacaron Del mercado Inmediato Por eso No sé que un dulzante Usan para la cero Esa es la palabra prohibida En el mundo de la comida En Venezuela Si algo dice Da cáncer Lo cortan de Venezuela Pero al final Como lo del aspartano En realidad Nunca fue conclusivo Que daba cáncer O algo así No, no Son rumores ¿Venezuela los rumores? Bueno, marico En Venezuela La gente se pone De pan El sombrero de aluminio Pero para unas vainas Marico Y que el cubito de cáncer Todo el que sea El cubito de Maggi Marico Claro Que la gente se lo comía Con mango y verga No, esa vaina es mala Para el cuerpo Y no Y tú te ibas a ponerle Un mango verde Adobo Y salsa de sollo Y ya te vas a morir Te moriste Y eso era porque No le gustaba a la mamá Que tú comieras Eso nada más Marico Los cubitos Los cubitos no me lo sabía De que daban cáncer Eso sí no me lo sabía Sí, eso nada Inclusive No le gusta cáncer Si no le gusta a la mamá El problema fue tan grande De la compañía Maggi Que ellos le estaban Metiendo miedo a la gente Sobre esa vaina Que el dueño de la compañía Fue a la televisión nacional Aquí en Venezuela A confirmar A desmentir De que Tenía riesgo de cáncer Y se comió Y se comió un cubito En televisión nacional Se lo comió Y que ven que no tengo cáncer No me pasó nada Y se volvió una vaca Y se volvió una vaca Y se volvió una vaca Entrando en un tema Medio 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 De los nosotros O sea Yo viajo ahora Poniéndose los lentes Que se los quito otra vez No sé por qué Se los han quitado No porque Me los quité Porque estaba viendo Que no Me los quito Me los quité Porque ve la pantalla Cuando ve lo pongo Ve todos ¿Sabes que no te vas a quitar? ¿Sabes que no te vas a quitar? Los Los Vision Pro Los Apple Vision Pro No sé los poquitos Pero no los va a tener nunca Porque Si tienes 3.800 dólares Ahí en la cartera Tú te vas Y tú te lo compras Ahí en la esquina En el kiosco Un Apple Vision Pro Coño Y me he puesto A ver muchos videos De eso O sea Porque era como que Ese nuevo producto Que pasa A veces como que En la historia Y que hay cositas Que tú crees que son Verros Son lo nuevo Y broma Y me puse a ver videos De Mars Brownlee De Panas Sigan a ese tipo Es un chamo en YouTube Que hace bastantes evaluaciones De todo lo que sale En Nueva Tech Y coño Me gustó mucho La forma en la que explicó Cómo es el environment Del Apple Vision Pro Y yo que nunca he tenido Un VR Ahí es donde viene Eats Que es lo más importante Que es el que ha hecho Todo en VR Acá Que me gustó Porque el environment O como que la conexión Que tiene con todos Los productos Apple Es bastante cool Y me gusta mucho La idea de que tú De verdad puedes dejar Las cosas Y siempre divides todo Yo no he usado Un Metacuest Pero yo no sé Si el Metacuest Hace el punto de vista De que tú puedas moverlo Y dejarlo ahí Y él Tiene la permanencia De trabajo De cosas así Tipo una película Una pantalla En la cocina Tienes algo En toda tu casa Tienes ventanas En la cama Te acuestas Y ya tienes una pantalla Ahí abierta Y que no se cierra No sé si Ahí es donde viene la parte Que este producto Se siente que es una Una cosa Que es Coño Es nueva Y se ve que Es un recul Pero de repente Sale Mark Que es lo que me dice Tú Yo no había visto eso Que salió diciendo Una vaina ahí De que no Sí Sockenberg Marico Sockenberg Literal Hice un video No sé Como en 6 minutos O algo así Marico Tirándole mierda A la Apple Vision Richamente Y yo como que Como Mark va a hacer eso Como le estaba diciendo No pero está bien Está fino ese tipo De debate Y no está cool Porque Está fino esos debates En la vaina de tecnología Porque Marico Apple siempre actúa Como si ellos Fuesen la única empresa De tecnología Sobre la faz de la tierra Y no lo son Entonces Ya disculpa Hacerla en Nintendo Hacerla en Nintendo Marico Sí Exactamente Entonces Marico Está bien que agarre El dueño de esa compañía Y compare la vaina Así Sin tapu Claro Siempre tiene Bastante desviado Para el producto Que él creó Pero que él decía Como que bueno Sí yo probé la Apple Vision Con mucho Así como Con hype Y la verdad No sé Mi producto es mejor Marico Entonces empezó a decir Por qué Por ejemplo La detección De los movimientos La mano Es mejor En el En el En el meta Pues Es mucho mejor Este También bueno Tienes lo de la Lo de separar Los Sabes Las ventanas La vaina Lo que no sé Creo No estoy seguro Lo que estoy diciendo ahora Pero creo que no los deja En los lugares Como lo deja la Apple Vision Pro Creo Tengo entendido Pero o sea Igual tú puedes abrir Tu O a tu montón De Creo que puedes Estar cuatro pantallas Igualito Tienes el teclado El teclado virtual Lo que también es mejor En el En el Apple Vision Pro Del Pro Es el Pass Through O sea Como ves el mundo exterior Ahí es donde está el campo Mucho más Mucho más Arrecho El otro también Se ve muy Muy bien Pero si se ve como Un poquito más borroso El mundo exterior Por decirlo así Que el Apple Vision Pro Marico Pero bueno Porque yo sé que no tiene latencia Así muy grande La Apple Vision Pro Tiene muy poca latencia Entonces Es casi como Creo que son como 15 milisegundos Algo así De latencia que tiene La Apple Vision Pro Desde lo que tú ves afuera Hasta las pantallas Pero Este Marico Y dicen que es más cómodo También aquí No No Para nada El Metacore se ve El Metacore se ve Mucho más ligero Mucho más ligero No No Es que hay un problema Con la Apple Vision Pro La Apple Vision Pro Ellos le sacan la batería La tienes tú En el cinturón O sea en el bolsillo En el cinturón Y eso hace De que todo el peso Del headset Esté en la En la parte de adelante Y eso Eso se vuelve Incómodo un rato Los Metacore Son mucho más Cómodos En ese sentido Porque te balancean El peso En la parte de atrás Que está la batería Y la parte de adelante Del headset Entonces Puedo verlo Puedo ver el problema De ergonomía Arrecho ahí O sea que La gente se ve Le va a empezar a hacer El hijo robo y todo No No solo eso Tienen también una banda Una banda que tú puedes agarrar Que ellos te vienen en la caja Y tú De repente Tienen mucho tiempo Te ponen en la rica Sí pero igual Una pesa Una pesa Marca A plena De la parte de atrás Se le está Separando Sí Se le está Separando A 599 Este No pero Pero igual Este Bueno el mismo Carajo Este El negro Este que habla De la tecnología ¿No? Es muy famoso Ajá Este Él decía eso Pues que todo el peso Se le iba para adelante Que eso era lo más incómodo En realidad Que no tiene El Metacore Y la otra Gran diferencia Marico Es que el Metacore Cuesta 600 dólares Estamos hablando de que La diferencia de precio Es extremadamente abismal Y no creo que los perks Que te ofrezca la television Pero marico No vale No vale Pagar más de 3000 dólares Otra contra que tiene Es que no puedes ver Por ejemplo Contenido para adultos También Eso no lo digo en broma O sea lo digo como que Medio raro Tipo Porque tú no Literalmente No sé si es que Porque yo vi un video En el que si habían Ventanas abiertas De contenido para adultos Yo lo vi El tipo estaba en su cocina Y de repente subió Y como que era un chiste Para él Pero digo ¿Será que lo hackeó? ¿Será como es? Porque yo Que yo sepa No lo pueden hacer Te voy a cocinar los huevos Yo coño Mira El problema era específicamente Con el contenido VR Sí Que estaba bloqueado O sea si puedes ver las cosas En la página web Pero no puedes meterte En las páginas VR Sí Yo me intereso Y marico Estaba jugando Juego de Mercy Y me dijeron Marico ¿Sabes que no puedes ver Este Porno? ¿Qué conversación? Muy específico Muy específico Bueno O sea que no puedes ver porno Por esa vaina Y yo así como ¿Pero por qué? Si son tus lentes De hecho Si de repente Tres mil y pico Me vas a bloquear Alguna web No Y lo que pensé Dije no solo eso Sino de que las páginas Ahorita para adultos Tienen secciones Para VR Entonces como que Guau En el 3.800 dólares No puedes ver Esas partes Estamos entrando En el mundo De cyberpunk Con los expedientes Claro Yo vi un Un tweet Y me dio ping Y todo el mundo Estaba haciéndole Tweet a la vaina Porque el tipo decía Comenzaba el tweet La oración Más cursiada De la vida Así como que Yo como un experto En pornografía Y ¿Cómo? Para ponerlo en el linkedin En el linkedin Marico Es experto en pornografía Es experto en pornografía Marico Yo creo que voy a tener que Yo no voy a tener que Boquear todo este poco No Tú puedes decir pornografía El tipo El tipo dijo El tipo dijo Que iba a devolver Tu Apple Vision ¿Cómo funciona En mi lifestyle? Mi lifestyle No sirve con esto Coño lo que pasa Es que O sea Marico Apple tiene una vaina Que A mi me da mucha risa Porque ellos Tratan O sea El marketing de ellos Es impresionante Marico O sea Los bichos te venden Vainas que ya existieron Toda la vida Como la máxima innovación O sea De pana Desde que se murió Steve Jobs Marico Yo no veo Un fucking O sea Por ejemplo El iPhone Obviamente fue un gran invento ¿Verdad? Eso fue el inicio De los teléfonos inteligentes Pero después Fueron sacando vainas Por ejemplo Marico Con la última vaina Del Dynamic Island Que Marico Eso fue Wow Todo el mundo Marico Impresionado Dios mío El Dynamic Island Y así como Marico Yo tenía un teléfono El G hace como Cinco años Que hacía esa mierda O sea El bicho te ocultaba El notch de arriba Y te ponía notificaciones Y lo camuflaba con negro Marico Y normal Pues obviamente El de Apple Se ve más arrecho Porque Ah Son baños de diferencia Pero Marico Eso lo vendieron Como huevo Nadie jamás lo ha hecho Huevo La innovación extrema En el UI Marico Dios mío Apple Dios te amo O sea Igual con los Igual con los del Titanio Ahí veían antes Android con Titanio O sea Marico Y ahora con esta vaina Que ojo No digo que sea Chimbo ni nada Pero Marico 3800 dólares A mí me parece Demasiado Yo creo que es eso Ellos están Haciendo double down En lo que es Que es un producto De vanguardia Un producto nuevo Es como que Y ya va Una de las cosas Que si yo te voy a decir Es que la gente Que ya ha visto Muchos videos Gente Ah 24 horas leyendo Con el Apple Vision Pro 50 horas viviendo Con el Apple Sin quitártelo He visto muchas cosas Que Marico No sé por qué Si de repente Yo no he visto videos Así de MetaQuest Que tú te vayas a la calle Literalmente con tu vaina Tú lo puedes tener así El MetaQuest Tiene que estar conectado A algo siempre No No O tú lo puedes tener así Tu normal Y tú tienes tu batería Y la puedes cambiar Eso es stand alone Y la puedes cambiar No sé si la puedes cambiar Pero O sea O tú tienes que estar Con una batería Y tienes que después Cargarlo con un socket O algo así No Ahí no te sé decir Bueno El punto es que Eso me pareció Una diferencia grande De que la gente de Pan Estaba Marico Se iban en bicicleta Andaban Mientras estaban Haciendo lo que sea Tú podías ver cosas Tus dedos No sé No sé si de repente Eso es por eso Que lo consideran nuevo Porque yo vi el carajo ¿Cómo que se llama este? El Lesat Un tipo muy famoso En Nueva York Entró a una Krispy Kreme En la propia Times Square Todo el mundo lo vio Como si fuera lo más raro Del mundo Obviamente La gente como que Viendo y él Moviendo las manitas Tipo literalmente Tocando Y tú veías Las dos puntas de vista Y mientras estaba Ordenando algo Este Como que se Se movían las cuestiones Entonces me pareció Muy interesante eso Porque yo no sé Si eso lo puedes hacer Con el Metacuas Literalmente Es como que Es el libre Es como que Apertura a ser Lo que te dé la gana En la calle Mientras lo tienes puesto Lo que habías mencionado Son varios problemas Primero la latencia Uber Edith mencionó La parte De la resolución Que no es tan Todavía no es tan Agarracha Como para que puedas Ver el mundo exterior Al mismo tiempo Y aparte Lo que justamente Se me acaba de ocurrir Porque lo que Lo estás mencionando Es la parte Del estatus Porque tú Al ser de las primeras Personales En comprar una meta Tan cara Hay gente que Si no te quiere Pabonirse Que lo tiene Pues vamos a salir Con esa vaina Ya que ya que Puedo hacer todas estas cosas Así con tan poca latencia Vamos a hacer todas estas cosas No es que La vaina no se vea bien Hacia el exterior Se ve muy bien De hecho El video De que grabó Mark Es vista Desde el Metacuest O sea El tipo que está Enfrente de él Y lo ves Y se ve bien Él está hablando Con alguien Si está hablando Con alguien El que Todo el tiempo Porque el tipo Es el que lo está viendo Y de ahí se está Grabando la vaina Por eso se ve bien Él es un millonario Él es un millonario Que ya no se teléfono No se teléfono Porque pagas a alguien Porque se pare No me imagino Obviamente Para demostrar El pastro Pero entonces Pero o sea Simplemente no tiene La definición Tan avanzada Como la tiene La Publiction Pro Y la otra vaina Es el tema Del marketing Marico ¿Por qué? Porque Metacuest Siempre ha estado dirigido Como al segmento Gamer ¿Entiendes? No Yo sé que Meta Ha tratado como De enfocar Esas vainas ahorita Tipo Ay puedes hacer reuniones Sociales No sé qué vaina Todo por ahí Pero la gente Como que no Le cabía eso En la cabeza Hasta ahorita Que lo hace Apple Porque ajá Pero en realidad Es eso Marico Tú le dices A un huevón De por ahí ¿Qué coño es el Metacuest? ¿Qué es eso? ¿Entiendes? Porque no Está eso Hecho como un nicho Gamer O algo más chico En cambio Lo saca Apple Que es para Para el gran El gran público Y ahí Ya todo el mundo Lo conoce ¿Entiendes? Es por eso también Que tal vez no ha visto No sé Gente en la calle Igual a mí Marico O sea Saca esa vaina A la calle O sea Yo No entiendo El por qué Marico Porque ¿Qué te ayuda A no ver el celular? O sea Es lo único que No Ahí es donde yo Difiero Porque de verdad Yo creo que Todo lo que vi Era Marico Tú puedes agarrar un taxi Y estar pendiente De las cosas que tú tienes Por ejemplo Al aeropuerto Tienes tus cuestiones Como si fuera En vez de estar Como que O tú estás yendo Al Estás caminando Y puedes ver Que si de repente Tu boleto Tu vaina Sin necesidad De estar sacando No sé Es como que Hace que tu vida Esté un poquito Más del hecho De que lo puedas ver Aquí Y lo puedas mover Con dedo O sea Por eso te estoy diciendo Es simplemente Ver el celular En tu cara Y ya No Hasta Porque todas Las aplicaciones Experimentales Que han sacado Que si puedes ver Lo de la fórmula 1 Que eso no existe O vainas así Esos son cosas Que tan bueno No existen Son mockups Pero lo que voy a decir Yo estoy tratando de llegar A lo que quería hacer Google Con los Air Los Air Lens Obviamente Porque sería mucho Todo esto que dice Uber Todo sería más práctico Si estuviera aquí En unos lentesitos Como lo hizo Google No era un fucking casco Pero nadie quiere Como lo hizo Google Marico A Google Le hicieron la cruz Por poner una cajita Acá Una cajita chiquitica Que unos lentes Y a Apple La gente está Lo que pasa es que La diferencia También es porque Tú sabes que Todo es como que La tecnología Te lo venden así Como que Marico Puedes ver los ojos De la gente Que te está hablando Dentro Afuera No sabes Bueno Google Yo creo que Escuchaste lo que Estaba diciendo Google Air Lens Eran Lentes Como los míos Con una cajita Con una cajita Aquí chiquitita Y ya Exacto Por eso Yo lo que estoy diciendo Es eso Yo no lo estoy diciendo Que estoy en contra Sino que Como están vendiendo Lo de Apple Justamente Todo la vaina Y más bien Como que tú Trates Que tú Demuestres que tienes Ese dispositivo Pero aparte La gente te puede ver A los ojos La gente que tiene La vaina O sea No te puede ver A los ojos Porque no se ven Tus ojos Por los lentes Se ven como Se ven como Una vaina Como Realidad virtual Mostrada en la pantalla Al frente Ellos te ven los ojos Lo único que he visto Es una vaina azul O sea Como una vaina No, no, no Sí, sí Te ven como que Los ojos Y te ve Tú inclusive Viras los ojos Y ellos ven como tú A lo que estás viendo ¿Entiendes? Eso es lo que es raro Pero ahora Para que alguien O sea Porque también Lo de la Apple Vision Pro Es que no tiene Nada social O sea No es como que Puedes interactuar Con otras personas Que tengan Apple Vision Pro En tu vaina O sea No creas Espacio virtual Creo que sí Yo vi un video De un carajo Y me hubiera De hecho Eso lo tiene Meta No tiene localizador Eso lo tiene Meta Y No, pero es que El tema no es eso Sino de que Si tú Yo tengo Apple Vision Pro Y tú tienes Apple Vision Pro No es como que Yo voy a crear una sala de algo Y tú puedes entrar a mi mundo virtual Eso no lo tiene Apple Vision Pro O sea De hecho Meta Es lo que tiene Eso lo tiene Que Aguante que Que Ojo Que eso fue Exacto Eso no lo tiene O sea Y de hecho Eso fue lo que Lo que Cuando sacaron El meta este Que Lo que Sockenberg dio A bobos y platillos Marico De que podías hacer Reuniones virtuales Vainas ¿Sabes? Y eso Y eso no lo tiene No lo tiene Apple Vision Pro Eso es tener un celular En tu cara Marico O sea Sacarlo ahorita a la calle A mí me parece estúpido Marico Lo siento O sea Me parece muy ridículo Y hacer cosas súper peligrosas Como manejar con esa vaina O manejar bicicleta O sea No deberías hacer eso Por más que sea Eso tiene una latencia O algo O sea Por más que sea muy mínima No creo que sea algo seguro Puede fallar Quedar ciego En plena carretera O sea Pueden pasar muchas cosas Marico Que creo que no es para nada seguro Al menos en la mente Sí no Yo creo que no Ni siquiera te lo recomiendan Yo lo que sé Es que si tú estás Inclusive en un metro Tú no puedes Como que mantener las pantallas Lo que puedes hacer Es mantenerlas tú agarradas Y eso es lo extraño Tienes que tener los dedos así Para que mientras Se esté moviendo Por eso Pero dime ¿Cómo va a ser eso Más cómodo Que literalmente Hacer esto? Claro Eso es lo que digo O sea Yo me siento Que más que todo Como un producto Que aún no va a ser Un cambio increíble Pero que está vendido Como un cambio increíble Y la gente se lo va a creer ¿Me entiendes? Pero por eso Eso es lo que está pasando Marico Cuando Depana Yo creo que hace Así más boom Es que Depana Los entornos virtuales Y todo eso Se puedan como Como hacer Pues así como ¿Sabes que no puedes hacer Con los Apple Vision Pro? Dale un beso a alguien Que tenga un Apple Vision Pro Porque está muy Mira Aparte Son muy grandes El aire Pum pum Que no puede Es como que Pegan los delante Hay una verga Que me parece súper Lame De la Apple Vision Pro Marico Es que Es una carcasa de plástico Lo que tienes al frente Se parte de nada Porque es plástico No es metal No es Gorilla Glass No, no, no Plástico Eso no tendría Un poco de sentido Porque tú no podrías Ponerle un metal pesado A la gente en la cara Diré yo Y en realidad Claro Porque en cuestión de ergonomía Necesitan la ligereza Pero yo no cargaría Pero en la calle No vaya a 300.800 dólares Mira Yo no cargaría Esa vaina En Venezuela O en Latinoamérica En ningún lado En la calle No, no En ningún lado Ya va Ya va Yo no estoy yendo lejos Aquí mismo estoy yo Aquí en Estados Unidos Yo no lo haría Esa gente que lo hacen En Nueva York Seguro debe tener gente Alrededor viéndola Y es que No, pero ahí sí Ahí sí te digo Como en realidad El plástico Creo que dura más O sea que es más resistente Que por ejemplo El vidrio O el cristal O un Gorilla Glass Sí, o sea Yo no creo que ese mismo O ese mismo lente De Apple Vision No están hechos Del mismo plástico De las sillas Eso Yo tengo En ese 24 Ultra, marico El último El último Gorilla El último Gorilla Glass Creo que es Gorilla Algo así No sé cómo mierda se llama Y te aseguro Que yo le quito el forro A esta vaina Y la tiro al suelo Desde aquí Y algo Creo que le puede suceder En cambio Te aseguro que tú agarras Tu teléfono viejo De plástico Lo tiras Y no le va a pasar nada Por ejemplo Por ejemplo El aplicio de plástico De Manaplas Dice Alfredo Así de plástico Coño Algo que hace generalmente Apple Es que las vainas Se ven bien construidas Pues por lo menos Lo que yo he escuchado De la producción Pero es que la vaina Está Como se siente premium No sé qué No sé Yo creo que Es inevitable Que hagan lo del plástico acá Porque si más encima Tienes todo el peso Enfrente Marico Le llegan a poner Algo más De metal O vidrio Marico Y te dan Así Con un lumbago No sé Con una joroba Hablando de noticias Ustedes han visto O sea Yo me imagino Que ya lo habrán visto Porque está saliendo En todos lados Ahorita Lo de la inteligencia artificial De Sora Eso se lo han visto Es impresionante Es impresionante Lo que está pasando Aún así Un momento Para explicar bien A la gente Sora es una tecnología Que está sacando OpenAI Creo que es OpenAI Que está sacando Lo ahorita nueva Que transforma Texto a video No solamente No una imagen A un video Vamos a mostrarles Yo voy a mostrar aquí En nuestro canal Para que ustedes vean Un segundito Todos aquí Vean Los videos Que han Patrocinado De Sora Son muy fuertes Son muy fuertes Los videos Tipo Verga Un asesinato Era algo Que no podía Ver en la tradición Pro Métanse Métanse En esa página Y vean Los dos Primeros videos Porque ustedes vean Y seguimos Puedes cortar esta parte Si quieres Vean la vaina Yo en Twitter Leí Vi un thread De una muchacha ¿Tú sabes que Twitter El algoritmo Te salta todas las cosas Así que Yo ni sigo a esa gente Me saltó Lo de Sora Y habla de que Es algo muy parecido A mi Journey Pero como dice Jorge Es de texto A video Y si es impresionante Aunque si te pones A ver Obviamente Como todo lo que es ella Y te pones a ver Muy de cerca Todo Y entras En un caníbal Muy barret O sea Pero mira Mira el primer video De la tipa caminando Eso es Nosotros Yo estoy viendo esto Y pensaba que era un video Literalmente Esa es la vaina Nosotros ¿De cuándo Nosotros empezamos a hablar De AI? Nosotros En el canal Obviamente Hemos hablado antes de AI Nosotros hablábamos De imagen En la que se veían Los dedos Todos chuecos La vaina Y ahora Estamos viendo imágenes Que obviamente Lo vamos a mostrar Otra vez en el canal Y se ve excelente No abierto Que pusiste Pero si es el de la tipa Caminando en Tokio En una ciudad así Hay un momento Entonces le puedes ver Las piernas Que se le deforman Sí Pero Marisco El nivel de detalle El nivel de la piel Los lunares Marisco Eso obviamente Aún tiene problemas Pero es como Diez mil veces mejor De lo que teníamos hace Seis meses Que empezó Todo el mundo de AI Claro Y si te pones a ver Si te pones a ver A mí Uno que me pareció Super cursiado Porque Después vi a alguien Discribiéndolo en Twitter Así como que Esto es como Cuando yo me di cuenta Que estoy soñando O sea que estoy En medio de un sueño Y me di cuenta Que estoy soñando Era uno que Son unos tipos Sacando como que Hay una silla de plástico Justamente que estábamos Hablando de silla de plástico De mala plaza Una silla de plástico En la arena Y eran unos tipos Sacando la silla de plástico Y entonces como que La sacan Y le arrancan la primera capa Sale como una tela Y la tela después Se transforma en la silla De nuevo Y tú te das Se te da toda de ilusión Marisco Y es una vaina loca Para mí La AI Hace como Fever dream Marisco O sea No, no, no Hay uno que es Bellísimo O sea Ustedes pueden ver Todas las opciones Que han mostrado ahí Ustedes ven Los mamuts Se ve pingue chimbo La de la tipa en Tokio Se ve rechísimo Pero hay una Que es una Una costa Donde está el farol Y todo Marisco Eso se ve real Como si fuera Eso es lo que digo O sea Como que Tiene bastante Tiene bastante poder Una de las cositas Que yo lo primero Que le dije Es por favor Imagina que estamos En medio de una paradoja En cuanto a la parte De las cuatro dimensiones A un video Y quiero llegarle Al punto estúpido De como que Como verían los humanos La cuarta dimensión En el No sé En cualquier lado Para ver qué pasa Porque eso me Probablemente No me lanza nada Pero quiero Quiero preguntar Igual hay una comparación Como de lo que se podía Lograr con AI En video En 2023 A este Marico Y Antes se hacía Antes literalmente Era Nightmare Fuel Marico Y ahorita Es mil veces Estoy viendo Estoy viendo Justamente La página Que Weakness Ponga un tipo Corriendo Grabados De manera Cinemática Así En 35 milímetros Y el tipo Está corriendo Al revés En una En una No es perfecto No es perfecto No, no Claro, claro Pero What the fuck Y nosotros Hablando de La pobre de Taylor Swift Nunca se escapa De una vaina Porque nosotros Estamos hablando Hace poco En uno de los episodios De noticias De como ella Está gastando Con Jet Y ven Que va a buscar El novio En Jet Pero también Ella tuvo Controversios Con AI Que aparentemente Se volvió Tan famoso Que La Casa Blanca En Estados Unidos Tuvo que hacer Un comunicado Breve de eso Llegó al punto Porque le estaban Haciendo Transformaciones En AI De ella desnuda O sea Imágenes de AI De ella desnuda Que horrible O sea Pero digo Que ese peo Es con Porque la niña La niña Pues porque la niña Es muy famosa Pero marico No es por nada Yo estoy en un grupo De grupos En marico Cuando se la habían Mandando Hueonas De Henry Cavill Desnudo Tirando con No sé Con Chris Con el otro O sea Wow Y es muy real Créeme Así que Vamos a mandar El pack Marico Esa vaina La están haciendo Hace demasiado tiempo Marico O sea Siempre Estoy rodando Por ahí Y veo algún famoso Desnudo Y una vaina Por ahí Porque lo nota Pero me imagino Ahora que dijiste eso Me dijiste ¿Será que hay gente De pana Que va a hacer Literalmente Toda una película Nada más Con texto Y esa vaina Va a hacer Marico Porque ya Es Qué loco Esto Ya me estoy metiendo En el futuro Lo peor Que podría pasar Yo puedo hacer Una película Y te pongo ahí Marico Bueno Yo Saben que Yo Bueno Como les he dicho Yo trabajo En una vaina De aplicación De criptos Y eso Y hemos visto La competencia Que ha estado Sacando ahorita Una app nueva Y marico Literalmente Hicieron publicidad Con IAI Marico O sea Dios mío Es horrible O sea Cuando te pones A ver El Instagram A nivel de las imágenes Hechas obviamente Por IAI Marico Es horrible O sea Hay demasiadas Vainas feas Errores Pero marico La gente no le para ya Eso Es como que no lo ven Es espantoso Marico O sea Para mí eso Está matando todo En serio Lo siento Marico Podemos llegar a un punto Filosófico De decir que de repente Todo lo que nosotros Pensamos Y eso va a tener que cambiar Tipo Lo que creemos Como realidad Está cambiando Poquito a poquito No debería tener Que cambiar O sea Yo jamás Quisiera ver Una película Hecha por IAI Como no quiero ver ¿Por qué? ¿Pero cómo te das cuenta? Te puedes dar cuenta Uber Porque el ser humano Hace arte Y eso No es arte Pero cómo te darías cuenta Que es de IAI Y es muy cercana A la realidad Marico Siempre te das cuenta Que es un IAI Ah no claro Por ahora Cuando ves Actualmente Cuando ves ilustraciones Diseños hechas por IAI Marico Siempre tienen como Un algo Que sabes Que esa mierda Fue por IAI Si tienes un buen ojo Lo puedes ver Marico ¿Sabes lo más chifo de todo? Es que Hay mucha gente ahorita Que se la quiere A la artista Haciendo vaina Marico Yo tengo un contacto En mi fe Yo no sé si voy a ver esto Marico Pero El bicho Está diciendo Que el carajo Hace pixel art Y Marico Cuando metes a ver Te metes a ver Los que sube Bueno Es todo hecho Por inteligencia artificial Y se ve Horrible Marico Y la gente Guau Marico Te quedó genial Es como Marico Esta gente No está viendo Que esta mierda Está hecha por inteligencia artificial What Justamente Sabes el de la abuela Que dice Que le da pesadillas Ponte a ver la gente En el fondo Ve lo que están Haciendo con las manos Justamente la gente Que está en el fondo A su izquierda Con la mano O la que está Aplaudiendo Marico Marico Yo digo Si la mano Se le mueve así Que creepy Haría un buen No buena película De horror Por eso te digo Es como que The Pan of Nightmare fuel Pero eso es lo que digo Que si de repente Alguien se viene Y hace una película entera Y obviamente ahorita No te vamos a darnos cuenta Demasiado Manos saliendo por donde sea Deos moviéndose raros Pero ¿Y qué pasa cuando de repente Ya no se vea eso? Pero es que Marico El problema es Eso va a pasar Es cuando la gente Apoya esas vainas Y no deberían apoyar Esa mierda Nadie debería ir a ver Una fucking película Hecha por inteligencia artificial Marico Porque El cine Es un arte Marico Y las máquinas No pueden hacer arte No pueden Yo sí creo Porque El arte Se supone que sale De los sentimientos Y una máquina Esto ya lo hablamos En un capítulo Nuestro punto Va a ser siempre Como que obviamente Hay que tener cuidado Sí Marico Pero a mí lo que me sorprende Es que tú siendo músico No puedes darte cuenta de eso O sea Es como de verdad No, no, no Yo no te estoy diciendo nada Yo por ejemplo El arte Y todo lo que pasa ahorita Si llega un punto En el que la cuestión Es como que Se vuelve muy así Tú no te puedes dar cuenta Porque tú no te vas a poder Dar cuenta Porque te lo ponen Si yo te pongo una Y tú Coño Que has recho Y tú lo escuchas Y te gusta Y ahí la cosa cambia Es que No, es que El tema No es que se vea mal Marico Es que se supone Que el cine La música Las artes Se hacen para transmitir Cosas Exacto Pero imagínate Que tú veas una película Y no te dice a nadie Que es de AI Y tú te gusta Y te gusta Y te genera demasiada vaina Y nadie te dice nada Marico ¿Cómo haces? Dios mío ¿Cómo haces? Eso es lo que te pregunto Y si alguien te pone Una película enfrente Y te dice Vela Y coño Tú dices Marico Me gustó Que has recho ¿Quién la dirigió? No, marico ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama La verdad que tú mostraste? Sabes que Simplemente no va a haber Nada disruptivo No va a haber nada original Marico Así de simple Vamos a caer en una Teas Mi pregunta es que Si no te das cuenta No te das cuenta Es que Aunque no te des cuenta Igual la vaina muere El arte muere Porque no va a haber algo No va a haber Marico Matrix No va a haber No sé Mario Bros ¿Entiendes? Algo que Marque Un antes y un después En lo que sea No lo consideras Entonces que es un plus En vez de un cambio Tipo Por ejemplo No es que vamos a Transicionar a eso Sino que tú vas a seguir Teniendo arte normal Y vas a tener arte de AI Que no sería eso Eso actualmente Es lo que está sucediendo Exacto Pero Simplemente digo que No deberíamos dejar De que esas vainas Reemplacen Al arte humano Marico Pero yo sí creo que Debe existir Estamos avanzando De las que va a existir O sea No va a existir Ahora Eso va a ser inevitable Marico Pero sería muy chimbo Y por eso es que yo Me cayó tan mal El éxito de Palware Marico Lo traemos otra vez Por esa sanidad Marico Porque Porque Genera mucho Está generando mucho dinero Mucho revuelo Por una vaina Que para mí no tiene No debería ¿Entiendes? Pero no es AI No es AI No, no, no No es porque sea AI O no Es porque no es No Están agarrando vainas De otra mierda Y copiándosela Y lanzándolas Y ya Marico Bueno Pero por eso digo En tu punto de vista No te gusta Y está bien No es que en mi punto de vista No me gusta Marico Porque eso hace Simplemente Que se dejen de esforzar ¿Por qué? Porque si un maldito estudio De cinco personas Por decirte algo Pudo hacer Vender una mierda De veinte millones Copiándose literalmente Los diseños de otra vaina Como que Eso podría darle pie A muchos otros productos Que digan como Para que yo Me estoy matando Cinco años Creando una vaina Algo Tratando de hacer Algo fino Algo original Si literalmente Puedo agarrar algo De una vaina Que estamos A ser millonario ¿Entiendes? Matándome cinco años No es que no Eso no La foto Eso no está Que en fricción Imagínate que Algo Imagínate que No sé Marico Alguien quiera crear Un nuevo Hollow Knight Por decirlo así ¿Verdad? Que Hollow Knight Es una vaina Rechísima Tanto en play Artísticamente Y marico Esas vainas Y es como Que estoy haciendo Yo con mi vida Que estoy haciendo Yo creando Un diseño O imaginándome Para dibujar O hacer Y gastándome Horas y horas Y literalmente Puedo agarrar Y copiar algo Si reemplazas O hacer algo Con AI Y ya Marico La gente Inevitablemente El AI Va a reemplazar Trabajos O sea Inevitablemente A menos Que se controle Pero está bien Viene la parte Si el AI Se mete en la parte Y se cambia todo Que ya no existe Arte humana Eso no va a pasar Va a estar ahí Eso es que Va a estar ahí Va a seguir habiendo Arte humana Va a seguir En películas De personas Va a seguir habiendo Cositas Y probablemente Llegamos a un punto Futurista Super distópico En el que exista Lo que es la parte De AI Lo que es la parte Humana Y las dos cosas Van a estar ahí Hay gente que se va a ir Por la parte Hay gente que se va a ir Por la parte Humana Yo opino Que en realidad Simplemente todo Lo va a hacer La AI Ya marico Porque la gente Va a decir La AI me parece Como tú dices Arrechísimo Guau Espectacular Mira como se ve Y simplemente La gente va a preferir Consumir ese contenido Los artistas Se quedan sin trabajo Los actores Se quedan sin trabajo Los músicos Se quedan sin trabajo Porque todo lo hace La máquina Y el que Gana la plata Es el que puso El texto Y ya Él es el que se va a hacer Millonario Y todo el arte muere Hay una sola manera De evitar eso Y eso lo voy a explicar A ustedes también A todos los oyentes La única manera De evitar eso Es votando con tu dinero Si tú no te gusta Algo hecho con AI No lo compras Si no te gusta Una película de Chipotle No la compras No la veas No compras el ticket Por eso lo que dice Vuelvo a eso Lo que dice Es que la gente No se da cuenta Y la gente empezó A utilizarlo como normal Y eso va a pasar Todo va a seguir pasando así ¿Y qué va a pasar? Bueno la gente Va a haber gente Que siga con la parte Como que lo más orgánico posible Y está bien Yo no creo que vamos a llegar A un punto en el que Ah bueno sabes que Yo me voy a sentar En mi computador Y hacer eso Porque al final de cuentas Es como un control Que siempre va a pasar Tal vez en el futuro Tal vez en el futuro Se disminuya más El samuraya Pero ahora Ahorita Casi todas Las vainas Donde se postea arte Tipo Debian art De pixie Y cosas así Ellos tienen un tag Que tú tienes Que llenar Si es AI O no El arte Y si tú Si tú dispones Que no es AI Y es AI Atención Tú Marico Te digo una Y eso es una división Y debería eso Por algo está bien Igual la gente En Debian Art Está rechísima Por eso O sea De que haya permitido Subir arte En AI Que eso no es arte Eso es lo que Eso es lo que Me interesa más de todo Yo no sé No es arte Marico Sigue poniéndose en la cabeza Como que Es que yo creo que lo estás viendo Muy blanco y negro Yo siento que es que Tú eres muy Está bien Conservador Pero es que Las cosas no van a funcionar Así después en el futuro Défíneme la palabra arte ¿Qué significa arte? Marico Por eso Arte es cualquier tipo de método Lo que sea que tú vayas a hacer Que genere algún tipo de sentimiento Para otra persona Y lo puedas utilizar Como un tipo de trabajo Como un método de vida Como una clase de comunicación Todo eso Y eso Lo que estoy diciendo Bro Es que No sabemos Estamos todavía Somos muy Todavía falta mucho Para evolución humana No sabemos qué coño Podemos hacer Yo te voy a despedir Tú eres arte Tú eres arte El problema Lo que estoy diciendo Es que le digan arte Y eso no es arte Marico La gente dice que no es arte El reggaetón La gente siempre ha dicho No, eso no es arte Eso no es música Y si es música Si es música Tú ves a los puntos Si es música Lo está haciendo un ser humano Bueno, esa es la vaina Pero el arte Bueno, pero ¿qué pasa entonces? No lo está haciendo un ser humano Lo está haciendo una máquina Que no piensa ¿Y por qué mucha gente dice Que no es arte? ¿Y sabes cómo hizo ese arte Y hay, marico? Agarrándose El arte real De las personas Porque esa mierda No puede inventar una vaina de cero Artísticamente Sin ser una manchón Creo que ese es el punto clave Uber Todas las AI Tienen que ser entrenadas Como los modelos Tienen que ser entrenadas Siempre va a ser algo Algo que viene a nosotros Pero ahora Y qué es lo que nosotros hacemos Cuando sacamos algún tipo de canción Cualquier compositor Inclusive estamos hablando de Mozart Es marico Me metí hasta demasiado lejos Pero bueno Todos los compositores Vienen y absorben las informaciones Y los entrenamientos De otros maestros Para poder sacar Sus propias cuestiones A través de ese tipo de experiencia Lo que nosotros hacemos Es lo mismo Estamos hablando de un podcast Que nos agarramos de cosas Pero ya va Pero ya va Ese es tu punto de vista Está bien De hecho Aquí El debate es este Cuando tú digas Por ejemplo Muchas personas que me dicen Que el trap O el reggaetón Que no era No es música ¿Por qué tú le vas a decir a ellos Que sí lo es Y no estás diciendo esto Porque tú sabes Que eso depende de la gente Que lo vea y que lo escuche Si hay gente que le gusta otra cuestión Y de repente dice Coño Sabes que esta vaina No tiene ningún sentido Esto ni siquiera es música Y después tú lo explicas Pero tiene tipo de tonos Tiene armonía Tiene este tipo de reglas Yo creo que sepan De que Uber Literalmente acaba de decir De que nosotros Procesamos Y hacemos arte Marico Como lo hace Una y ahí Es lo mismo O sea Vemos las cosas Marico Está tomando un punto Muy extremo Lo que dijo Uber Uber tiene un punto Todos nosotros Nosotros aprendemos De otra gente Isaac Newton Tiene un lema Que dice Es muy famoso Dice Si yo puedo ver muy lejos Porque estoy parado A los hombros de gigantes Y eso es Lo que él dice Todos aprendemos De otras personas Todo artista Aprendió de otra persona Hay libros Donde te enseñan A dibujar Y ese libro No lo dice un AI Lo dice una persona Todas esas vainas Mira Como es que Como Como hacen unos pectorales Ajá Lees el libro Ok Aprendió así Ningún artista Aprendió a hacer una vaina De la nada Es cero Ningún escritor Generó ningún tipo De contenido nuevo Sin decir Me inspiré en esto Yo leía estos libros Yo leía esta cuestión Todo se trata De aprender y mejorar A poner cosas nuevas No es exactamente Lo mismo que hace El AI Porque el AI Si roba Por ahora Gracias Sí El AI No se inspira Uber Exacto El AI No dice como que Wow Yo no dije que se inspirara En el sentido general De la palabra Marico Tú estás comparando Literalmente Tú estás comparando La inspiración Marico Con la copia Que sale El AI Eso es lo que Acabas de decir Que nosotros Los seres humanos Hacemos Que es agarrar Inspiración de otros Y transformarlo En tu propia visión El AI Lo que hace Un proceso Que nosotros Consideramos Inclusive La creamos Nosotros Somos humanos El AI Puede ser Considerado Algo creado Por nosotros Obviamente Nosotros Hacemos lo que Hacemos El desarrollo El development La cuestión Del código Pero que pasa Mi punto Sencillamente Para no discutir Mucho más sobre esto Es que Tienes tu vaina El AI Como que aprendes Te genera algo No es lo mismo Roba cosas Aún así No puedes considerar Y no puedes Tratar de Ponerte tan cerrado En el sentido de No, para mí Y eso no es Objetivamente Esto a partir de ahora No es arte Porque generó Copias de las cosas anteriores Yo no estoy diciendo Yo no quiero aceptarlo Como un punto Como que inamovible Pero sí Puedo decirte Que hay que estar Un poquito Abierto Hay que tratar De ver Qué coño va a pasar O tratar de Por ejemplo No quedarnos Como unos Cabertículos No sabemos Qué va a pasar En cinco años Aquí Seis meses Pasados Salió un Zora Sacó este video Ya eso es todo Abrir la mente Como que Aceptar cosas Y tú Decidir Qué es bueno Y qué es malo Eso es Tu broma Pero si tú De repente Vienes Y dices Coño Yo creo que En el futuro Va a pasar algo Que creo que Tenemos que ver Cambiar nuestra percepción Vamos a ver Eso es todo O sea Eso es todo ¿Qué más puedo decir? Yo marico Necesito una pistola En estos momentos Y darme los sesos Marico Y va a ser peor Porque mientras más Accesible sea el AI Mientras más accesible sea el AI Y menos dinero cueste hacer algo Las compañías lo van a usar Que es lo triste Lo van a usar Exacto En cuanto el AI Empiece a codear Como un programador Novato O de nivel intermedio Van a botar a ese programador De un solo tiro Y van a empezar a usar AI Y eso lo hablamos En el primer episodio Esto solamente va a terminar De dos maneras O nos acercamos A la singularidad Donde el AI Nos va a reemplazar a todito O se regula Es la única La única dos maneras La única dos maneras Que va a terminar Lastimosamente Me imagino así Todos regulados Así como Marico En una empresa Como bueno El departamento de diseño Son 10 Hay que contratar A 6 diseñadores humanos Y lo demás Que todo sea por ya Vamos a hablar Casi hipotético ¿Qué pasaría Si el AI Reemplaza a todos Los programadores Y todo ese tipo de cosas ¿Qué trabajo quedaría Para un ser humano? Hay una cosita Dependiendo Dependiendo de Qué es lo que hay Por ejemplo El desarrollador La gente que pueda Por ejemplo Computar Tipos de emociones Que por ahora Todavía faltarían Pero si llega un punto En el que ya todos Estamos iguales Y que la AI Es uno a uno Con el ser humano Yo creo que Ya ese es un punto Que nuestra mente No va a poder llegar Tipo eso está muy raro No sé Está muy raro Parece muy raro En el sentido de que No podemos llegar A imaginarnos algo así Creo que es muy complicado Yo sí me lo imagino Perfectamente Muchas películas Que lo hacen Animatrix Terminamos como El episodio de Animatrix Yo siento que es tan fuerte Ese concepto Que nosotros No vamos a poder imaginar Que uno a uno Que tú veas A una persona aquí al lado Y tú no sepas Si es un robot humano Así Y tú lo puedas tocar Marico Juega Detroit Become Human Sí, no, coño Pero estoy hablando Que esos son conceptos De lo que nosotros Tenemos con nuestro Bueno, pero ahí alguien Ya lo pensó Un ser humano Digo, esta puede ser La realidad Exacto, puede ser Pero no creo que Así que no es tan loco De pensarlo Marico Como Cyberpunk Como cualquier mierda Que la de ella Como cualquier Me da Black Mirror Dile a una inteligencia artificial Que te arregle esa mierda De cama Bueno, sí Este Este Recuerden que tenemos un Coño A Participen Es el giveaway Puedes ganarte un juego cualquiera O sea, literalmente Un juego Que tú digas Mira, saque Que sea máximo 70 dólares Por supuesto Sigue las instrucciones Nos sigues en Instagram Y listo Eso es todo Te ganas un juego Si de repente Sí, lo vamos a anunciar En un video próximo En marzo Y otra cosita Suscribirse Vale, eso nos ayuda A Burda Para todas estas discusiones Todos estos coñazos Que nos está metiendo Ditch y yo Manita arriba Funciona por eso ¿Entiendes? No me ven Pero tengo la manita arriba Y pobrecito Jorge Que se le perro la pantalla Llevan dos veces Pero no importa Eso lo edita Uber Bye Cuídense Chaito Nos vemos Yo estoy diciendo Chau también